Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos realizando. En este caso es el bloque 122 correspondiente a las vueltas 246 y 247. Como siempre recordaros que al final de este vídeo en la parte de aquí aparecerá el botón de suscripción, cuya ventaja es que recibís automáticamente en vuestro correo electrónico todas las actualizaciones que yo realicé dentro de mi canal y es gratuito. En la parte de aquí tenéis el enlace a la lista de reproducción que recoge todos los vídeos correspondientes al proyecto que estamos realizando. Por otro lado, en la parte de aquí YouTube coloca un vídeo que considera interesante según vuestros gustos y dentro de mi canal. Si es de vuestro interés os recomiendo que vayáis directamente a la lista de reproducción para ver desde el número 1. Y para finalizar, en la parte de aquí aparecerá el enlace al último vídeo que yo haya colgado dentro de mi canal y que si os parece interesante posiblemente corresponda a una lista de reproducción en la que aparecerá desde el número 1. Y que por supuesto habéis recibido en vuestro correo electrónico en el caso de estar suscritas. Dicho esto, ya he preparado como siempre el empiece de la fila con una cadeneta a punto bajo y de principio me pide tres básicos, los cuales están preparados. Uno, dos y tres. Un momentito, voy a mover un poquito la luz porque me parece que ahora un poquito mejor. Vale, ahora son cuatro de color que trabajamos a punto bajo relieve colocando bien, vale, son estos cuatro de aquí y los trabajamos a punto bajo relieve. Dos, tres y cuatro. Dos básicos que son los dos siguientes y los tenemos preparados. Uno, uno y dos. Dos, un color, punto bajo relieve, dos básicos, el primero está preparado y el segundo es un bloqueo. Muy bien. Seis de color, punto bajo relieve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora hacemos veintidós básicos, el primero sería este de aquí. Y vamos a trabajar cada una por separado. Estupendo, ya hemos hecho estos veintidós, ahora hacemos dos de color a punto bajo relieve. Uno y dos. Siete básicos, el primero es un bloqueo. Y luego los demás, ahora vamos a colocar bien porque aquí se mezclan a veces. El segundo está preparado. El cuarto, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y ahora un color que colocamos bien y este de aquí sería el color que hacemos a punto bajo relieve. Perfecto. Y ahora os voy a dictar como siempre para que luego trabajéis con vuestra hebra de color. Que serían tres básicos y cuatro de color, dos básicos y un color, dos básicos y seis de color, veintidós básicos, dos de color, siete básicos y un color. Y continuamos con un básico que sería un bloqueo. Cuatro de color, punto bajo relieve, uno, dos, tres y cuatro. Y ahora veinticinco básicos. El primero que tenemos es este de aquí. Y vamos a trabajar cada una por separado. Muy bien, ya hemos hecho estos básicos, ya tenemos cuatro de color, colocamos bien para que nos entremezclen los puntos y trabajamos esos cuatro a punto bajo relieve. Uno, dos, tres y cuatro. Estupendo, un básico que es este de aquí y es un bloqueo. A ver que me coloque bien. Un color, punto bajo relieve, siete básicos. Y tenemos preparados al menos los primeros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, el séptimo es un bloqueo. Séptimo es un bloqueo. Dos de color, que haremos a punto bajo relieve. Uno y dos. Veintidós básicos, empezando por aquí. Y están bastante preparados, por lo que trabajaremos cada una por separado. Muy bien, hasta el veintitrés estaba preparado. Pero ahora, un momentito, ya tenemos los veintidós preparados y ahora son seis de color. Que hacemos a punto bajo relieve, teniendo en cuenta que el primero es este de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis. Ahora hacemos dos básicos. El primero es un bloqueo y el segundo está preparado. Un color a punto bajo relieve. Dos básicos, tenemos los dos preparados. Uno y dos. Cuatro de color. Colocamos bien, bien, para que no se entremezclen los puntos. Y hacemos a punto bajo relieve. Uno, dos, tres y cuatro. Y para finalizar, los tres básicos, que los tenemos preparados. Dos y tres. Bueno, hacemos ya para finalizar el punto bajo. Cortamos la hebrita. Y hacemos nuestro nudito. Y ahora os dicto para que trabajéis con vuestra hebra de color, que sería un básico y cuatro de color. Veinticinco básicos, cuatro de color. Un básico y un color. Siete básicos, dos de color. Veintidós básicos, seis de color. Dos básicos, un color. Dos básicos, cuatro de color. Y tres básicos. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.